Hoy preparo un helado con sabor a cappuccino y lo voy a realizar con café de grano molido. Comenzaré la preparación tostando café de grano, lo moleré y luego comenzaré con la preparación del helado. En una cafetera colocaré una taza de café de grano molido más una taza de agua. Es importante que cuando compren el café en el supermercado sea un café fuerte, no puede ser un café de grano suave porque con el café suave es difícil que le salga esta crema porque vamos a hacer una crema de café, pues le va a aportar al helado una textura suave, cremosita y súper rica. Así que es importante que sigan estas instrucciones. Ya mi café está listo, lo coloco en otro contenedor, lo dejaré enfriar un poco y luego lo llevaré al congelador. Dos horas más tarde mi café está semicongelado, se puede partir fácilmente. Ahora le voy a agregar media taza de azúcar blanca o pueden usar azúcar morena si lo desean también. Entonces en el momento esto me gusta decirte, lo que siguen Daddy está..." han pasado 7 minutos y así ha quedado mi cremita de café aunque este proceso te pueda parecer complicado es súper fácil simplemente es hacer café de ponerla congelar y luego batir y por último unir todos los ingredientes esto es un proceso súper fácil y el helado te va a quedar delicioso y con sabor a café espectacular así que no te vas a arrepentir en este momento colocaré 200 gramos de nata para montar o crema de leche y voy a batir hasta que esté a punto de chantilly cuando la crema esté a punto de chantilly le vamos a agregar la crema de café que habíamos realizado y le voy a agregar un poquitito de canela en polvo batiré unos minutos más y estaría listo podrías agregarle vainilla chocolate o lo que desees pero así queda muy bien ah 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 8 horas más tarde así ha quedado mi heladito está bastante cremosito si ustedes desean podrían agregarle en la preparación leche condensada yo no lo hice porque me parece que está bien de dulzor pero quedó genial serviré una porción de este delicioso helado con sabor a cappuccino es increíble el sabor si has llegado hasta esta parte del vídeo coméntame si te ha gustado o no pues tu opinión es muy importante para mí pues ayuda a mejorar mi contenido esto ha sido todo por hoy nos vemos